Margarita Zavala no cuenta los apodos y mejorar contratos pide Profeco, Estambul a un vuelo de distancia, Uber garantiza seguridad a sus usuarios y el mundo conocerá el Chile habanero. Bienvenidos a Daily Report de México News Network. Mi nombre es Fernanda Zúñiga y hoy tenemos información nueva para todos ustedes. Comencemos. Con sus dos últimos dictámenes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dos asuntos que podrían generar dudas en los electores. Uno relacionado con los votos a favor de la excandidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, quien renunció a la contienda pero aparecerá en la boleta. El otro sobre los sufragios con iniciales y apodos. Tras un largo debate, el Tribunal determinó considerar nulos todos los votos que se emitan a favor de Margarita Zavala. Con esto corrigió el acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral que consideraba contarlos como sufragios emitidos para un candidato no registrado. Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal avaló el acuerdo del Consejo General del INE, en el que se determinó que sí contarán como votos las leyendas con apodos, siglas o acrónimos escritas en las boletas. El único requisito es que no haya dudas sobre la identificación del candidato que recibirá el voto para no dar lugar a la confusión. Y la autoridad electoral deberá realizar una campaña de actualización para los funcionarios de casillas a fin de que apliquen estas nuevas reglas el día de la elección. Y en otras noticias, alrededor del 82% de los usuarios de servicios de telecomunicaciones desconocen sus derechos a pesar de que las empresas les entregan una carta oficial a los clientes al cerrar la contratación, afirmó el subprocurador de telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, Carlos Ponce Beltrán. El funcionario declaró que los clientes deben involucrarse e informarse sobre sus derechos, así como usar las herramientas de denuncia y quejas existentes para ayudarlos. Sin embargo, reconoció que los contratos de adhesión son largos y confusos, por lo que se buscará sean más claros y concisos. Por ello, indicó que próximamente se dará a conocer la renovación de la norma 184, que contiene los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Detalló que entre los principales objetivos de dicha norma está colocar los derechos y obligaciones más importantes de los clientes en la carátula de los contratos de adhesión de los operadores. Y continuando con la información, la aerolínea Turkish Airlines prevé operar en 2019 un vuelo directo entre Estambul y la Ciudad de México. Actualmente, Turkish llega a 302 destinos a nivel mundial, siendo la aerolínea con más conexiones internacionales. Sin embargo, ninguno de sus vuelos ha tenido como destino final a México. Esta sería la primera ruta en operar directamente desde Medio Oriente hasta México sin escalas. Solo falta la autorización del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Otra empresa árabe, la aerolínea Emirates, está en planes de comenzar a operar vuelos entre Dubái y la Ciudad de México a finales de 2018. Pero debido a la distancia, tendrá que hacer una parada en Barcelona. Esto después de que esta aerolínea, acompañada de Qatar Airways, hubiese intentado en 2017 obtener los permisos para volar a Cancún desde su escala en la Ciudad de México. Sin embargo, la ley no permite que una empresa extranjera vuele entre dos destinos locales. Por estos motivos, las cuatro grandes aerolíneas de Medio Oriente, incluidas EIT, Turkish, Qatar y Emirates, no han podido aterrizar en destinos mexicanos con vuelos directos. Y pasando a otro tema, la compañía de transporte privado Uber anunció esta semana que incluirá un botón de emergencias para sus usuarios en México, el cual se conectará automáticamente con el 911. Esta función además enviará la ubicación del pasajero y la información del viaje, para que el usuario pueda compartirla rápidamente con el número de emergencias en caso de alguna eventualidad. A través de un comunicado de prensa, Uber aseguró que dará seguimiento a los casos de aquellas personas que hayan utilizado la opción para aplicar las medidas preventivas necesarias. Esta nueva función se activará a través de un botón en forma de escudo que aparecerá en el mapa de la aplicación mientras los usuarios realizan su viaje, mediante el cual podrán acceder a otras funciones de seguridad que estarán disponibles a partir del 21 de junio en México. Y para finalizar, el chile habanero producido en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, finalmente recibió la certificación de origen por parte de la entidad mexicana de acreditación. Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, explicó que gracias a esto, esta especie de vegetal será promovida en 70 países e incrementará los volúmenes de exportación desde la península de Yucatán. También señaló que con la acreditación se limitará la competencia porque solo podrá tener el nombre de chile habanero el que se cultive en la región y todos los procesos de agroindustria en que se emplee como materia prima igualmente tendrán que ser procesados en la entidad. Además del chile habanero, otros productos que recibieron su certificación de origen son el mango ataulfo de Soconusco en Chiapas, la vainilla de Papantla, la charanda de Michoacán, la vacanora de Sonora y el sotol proveniente de Chihuahua, Coahuila y Durango. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernanda Zúñiga y agradezco que hayan seguido esta transmisión. Y les recuerdo que pueden visitar nuestras redes sociales y seguirnos a través de ellas. Navega en nuestro sitio, mexiconews.com, para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Hasta pronto. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Si quieres mantenerte siempre informado de las noticias del día, visita nuestra playlist. Si te interesan las noticias de Quintana Roo, entra desde la redacción. Para análisis completos o temas cruciales, checa el reportaje especial o entra a nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, solo por México News Network Televisión.